¡Aí le va la troncura! ¡Qué chulada! Ya voy a hacer la casita, la cocina estoy haciendo ¡Al famoso coñero, saludo! Me imagino a mi trenzuda, en un metate moliendo Le compraré sus vaquitas, sus gallinas y marranos Y un gallito cantador, que la levante temprano Voy llegando a Sinaloa Esa es mi tierra natal Voy a ver a mi trenzuda Y me la quiero robar ¡Qué bonito Sinaloa, con su linda capital! Donde tengo a mi trenzuda Con quien me voy a casar Bonitos rayos del sol, los que alumbran La estradera Pero más bonito fuera, si a mi lado ya viviera Voy llegando a Sinaloa Esa es mi tierra natal Voy a ver a mi trenzuda Y me la quiero robar ¡Sinaloa, con su linda capital! ¡Sinaloa, con su linda capital!